¿Cómo se puede sustraer la sustracción? Yo puedo sacarle uno y quedan cuatro. Al cinco le puedo sacar dos, quedan tres. Al cinco le puedo sacar cuatro y queda uno. Incluso al cinco le puedo sacar cinco y queda cero. Pero al cinco no le puedo sacar seis. Entonces, cuando no se puede hacer, existe una solución que se conoce como canje. Y eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Mucho éxito. Resta con ceros. Recordemos que a un número menor no se le puede quitar un número mayor. Por lo tanto, se hace de la siguiente manera. El cero no le podemos quitar dos. Entonces, este va con su vecino y le dice, oye, uno, ¿me prestas uno, por favor? Y le dice el uno, ok, pero me convierto en cero. Y tú en diez. Entonces, sería diez menos dos son ocho. Cero menos cinco no se puede. Entonces, este recurre a su vecino, el tres, y le dice, tres, ¿me prestas uno? Y el tres le dice, claro que sí, aunque ahora soy un dos y tú un diez. Cuando el cero está abajo, es más sencillo porque no se le está quitando al cero, se le está quitando un número. Es decir, si a nueve no le quitas nada, el número pasa igual. Cero menos cero, cero. En el caso contrario, al cero no le puedes quitar un número. Entonces, le pide prestado al de al lado y le dice, siete, ¿me prestas uno? Le dice que sí, se convierte en seis y este se convierte en un diez. Diez menos tres, siete. Seis menos tres, tres. En el caso de este, al cero no le puedo pedir prestado al seis, pero tampoco su vecino tiene. Este vecino va con el otro vecino y tampoco tiene, y este vecino va con este vecino y tampoco tiene. Entonces, este vecino va con el último vecino que sí tiene y le pide prestado uno y le dice, ok, ahora soy un ocho y tú un diez. Y este vecino le recuerda que le había prestado uno, que le había pedido prestado uno. Entonces, le dice, claro que sí, porque ya no soy un diez, soy un nueve y te presto. Este vecino le dice, ¿me prestas uno? Y le dice, claro que sí, ahora soy un nueve y tú un diez. Y el último vecino le pide prestado uno, se convierte en nueve y está en diez. Diez menos seis, cuatro. Nueve menos siete, dos. Nueve menos seis, tres. Nueve menos uno, ocho. Ocho menos tres, cinco. Si te fijas, los ejemplos que daba la profesora son bien semejantes a los que trabajamos también durante el año pasado cuando trabajamos las sustracciones con canje. Nunca olvidar que el número mayor o el número que está arriba se conoce como minuendo. El número que está debajo del minuendo se conoce como sustraendo y el resultado se conoce como diferencia. Por eso cuando uno busca la diferencia en matemática tiene que restar un número de otro. Un abrazo muchachos, que estén bien y esperen la próxima tarea. Gracias. Gracias. Gracias.